Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a esta mesa redonda que organiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con un primer grupo de cinco personas finalistas al concurso de selección para el puesto de titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, y me honro en moderar esta primera mesa. Quiero saludar en primer lugar a mis colegas, las comisionadas aquí presentes, la primera vicepresidenta Antonia Urrejola, la segunda vicepresidenta Flavia Puevezán, la comisionada Margaret May McCauley, la comisionada Esmeralda Arosemena y la comisionada Yulisa Mantín. Y desde luego, de una manera muy especial, saludo al primer grupo de cinco personas finalistas que aquí presentes en esta pantalla y que por orden alfabético lo integran Nadia Alejandra Cruz Tarifa de Bolivia, José Antonio Guevara de México, Andrés Manque de Chile, Celia Medrano de El Salvador y Javier Vázquez de Estados Unidos. Como saben ustedes, el quince de diciembre, la comisión hizo pública la selección de diez personas finalistas para el puesto de secretario o secretaria ejecutiva. Como parte de este proceso, la comisión invitó a las diez personas finalistas a que nos enviasen dos videos. Uno sobre el perfil de cada una de las personas, un segundo video sobre sus propuestas para la secretaria ejecutiva. Estos videos están disponibles en la página de internet de la Comisión Interamericana y donde también podrán ustedes encontrar las hojas de vida. La comisión también invitó a actores interesados, organizaciones de la sociedad civil y estados, a enviar sus comentarios en una fecha límite establecida el veintidós. El próximo paso que debe tomar la comisión es la selección de una lista corta de cinco personas que serán objeto de una entrevista y de donde la comisión debe de seleccionar a una, quien será el titular o la titular de la secretaria ejecutiva. La comisión toma este proceso con el más alto sentido de responsabilidad. Es una acción histórica que va a marcar el rumbo de la comisión interamericana en los próximos años. Así que asumimos con un gran compromiso este proceso de selección. Queremos identificar a la mejor y a la mejor y a la más brillante persona que encabece la secretaría ejecutiva. Y estas mesas redondas no forman parte del proceso de selección. Estas han sido creadas para poder compartir las ideas de las cinco personas finalistas con un público mucho más amplio. Nos es muy importante ser lo más transparentes en este proceso con distintos actores que lo vienen siguiendo de manera cercana. Y qué mejor oportunidad de poder tenerlos en esta pantalla en dos grupos de mesas redondas para conocer algunas de sus ideas. El tiempo siempre es limitado y vamos nosotros a proceder de una manera muy ejecutiva, pero sí esperamos que nos permita a nosotros poder conocer mejor, sobre todo el público interesado en el proceso, conocer mejor los perfiles. Es un ejercicio totalmente voluntario y por lo mismo la comisión agradece mucho a este primer grupo de cinco personas finalistas por haber aceptado esta invitación. De hecho, las diez finalistas aceptaron la invitación. Tendremos otro grupo el día de mañana a la misma hora. Hemos procurado, además, que en estas mesas redondas seguir criterios apegados a la igualdad de oportunidades. Y de esta manera explico a continuación cómo vamos a desarrollar estas mesas redondas. Las mesas constan de dos partes. La primera se trata de cuatro preguntas o temas que son las mismas para las diez personas finalistas. Estas ya fueron comunicadas con anticipación a los panelistas para que preparen su participación. Y yo iré presentando cada una de las preguntas e irán respondiendo cada uno de ustedes a estas preguntas en un tiempo máximo de tres minutos. Ustedes podrán ver en la pantalla un relojito. Ese relojito nos va a ir marcando el tiempo. Les ruego aquí que sean muy, muy estrictos con el manejo del tiempo. Tenemos un tiempo limitado y tenemos que hacer uso de él de la manera más eficiente. La segunda parte del ejercicio tiene que ver con preguntas que va a formular el público aquí presente. Para eso, les invitamos a que envíen a partir de ahora y hasta las 5.30 pm hora del este de Estados Unidos, es decir, dentro de una hora más, envíen sus preguntas a este correo electrónico que aparece en la pantalla, cidhmesaredonda.org. Repito, lo pueden enviar en el transcurso de una hora a cidhmesaredonda.org. De estas preguntas que ustedes envíen, la junta directiva de la comisión seleccionará dos o tres preguntas que presentaremos las mismas a los panelistas. Aquí vamos a tener que ver si el tiempo nos permite alcanzar a hacer una tercera pregunta. Según logremos nosotros manejar las dos horas que tenemos a nuestra disposición. Y vamos empezando con la primera pregunta. En cada ronda, las personas intervendrán en distinto momento para que de esta manera todas puedan participar en igualdad de circunstancias y no necesariamente en un orden predeterminado. Yo les iré indicando cuál va a ser el orden de respuesta que vamos a seguir en cada ronda. Empecemos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta dice, desde su visión, indique al menos tres impactos fundamentales de la comisión en la protección de los derechos humanos en el continente en sus 61 años de historia. ¿Y cuáles serían a su juicio los principales desafíos que enfrenta actualmente? Para esta primera ronda vamos a seguir un orden estrictamente alfabético por apellido. En primer lugar, Nadia Cruz, luego José Antonio Guevara, luego Andrés Manque, luego Celia Medrano y terminamos con Javier Vázquez. Le ruego a cada uno de ustedes ver el relojito del tiempo que está en la pantalla. Así que sin más, hasta por tres minutos le damos la palabra a nuestra primer participante, Nadia Cruz, por favor, Nadia. Muchas gracias, presidente. A tiempo de expresar un saludo respetuoso a usted y por su intermedio a las y los comisionados. Expreso públicamente mi reconocimiento a las y los finalistas que tenemos el honor de asistir a la primera mesa programada por la comisión. Ahora bien, entre los impactos yo resaltaría, primero, la comisión conjuntamente a la Corte Interamericana han permitido materializar la jurisdicción del sistema interamericano, alentando la aplicación progresiva de la Convención y otros instrumentos de protección de derechos humanos, mostrando especial avance en diferentes materias. Segundo, la oportunidad en la respuesta genera confianza y reconocimiento de la población. Sin duda, la implementación de un modelo de gestión por resultados marca un antes y un después del 2017, tomando en cuenta que solo en informes sobre admisibilidad o inadmisibilidad entre el 93 y 2020 se emitieron 1.756 informes, de los cuales cerca al 40% fueron emitidos entre 2017 y 2020. A esto se suma la labor de monitoreo y pronunciamiento oportuno que dieron una influencia dinámica en los contextos nacionales gracias al uso de redes sociales y comunicados de prensa. Finalmente, la cercanía y presencia de la comisión en el continente a través de la creación de nuevos y mejores canales y espacios de participación de la sociedad civil y los pueblos indígenas en las tareas y actividades de la CIDH, que además dieron un respaldo institucional, así como protección a defensoras y defensores de derechos humanos en nuestros países. Entre los desafíos, respetuosamente señalaría cuatro. Primero, democratización y mayor acceso a la comisión para facilitar el acceso al pueblo americano, en especial a la población y organizaciones de pueblos, a través de la presencia periódica y constante en los estados. Ahora bien, considerando la emergencia sanitaria, es necesario ampliar su espectro de acción dentro de los estados miembro, creando equipos país, ello con la finalidad de descentralizar parcialmente el trabajo con personal de la comisión en aquellos lugares donde se concentren una mayor cantidad de solicitudes, o cuya situación de derechos humanos se encuentre en alarma para la comisión, y prestar pronta asistencia técnica a los estados a través del trabajo en temáticas específicas y fortalecimiento de capacidades. Segundo, estabilidad administrativa financiera que le permita cumplir con las metas 2022-2026. Tercero, potenciar las metas para la celeridad procesal de las medidas cautelares y el trámite de peticiones a través del fortalecimiento de los procesos de gestión para la mejora de los resultados, así como dar especial enfoque al seguimiento de sus resoluciones e informes. Finalmente, fortalecer y promover el trabajo de las relatorías, los grupos independientes de expertos, la PIAG, potenciar el CIMORE interamericano y la labor de las y los comisionados de la respetable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Tiene la palabra ahora por tres minutos José Antonio Guevara. Muchas gracias, comisionado Hernández. Antes que nada, quisiera enviar un saludo a todas las personas que integran el panel. Me siento honrado de haber sido seleccionado como finalista y estar a su lado de este proceso de selección. Saludo especialmente a las y los integrantes de la Comisión Interamericana, su presidente, y les expreso mi reconocimiento por su labor diplomática y profesional. Les ha tocado hacer frente a importantes desafíos, no solo los inherentes a las funciones de la SID y a la defensa de su independencia, sino los relativos a las crisis derivadas de la pandemia. Creo que la SID ha mostrado un importante nivel de institucionalidad que debemos preservar. Agradezco a la organización del foro por permitirnos compartir estas reflexiones. ¿Cuáles son los tres impactos fundamentales? El primero, respuesta oportuna en sus diferentes atribuciones ante situaciones graves de derechos humanos. Destaco algunas, las icónicas visitas a Nicaragua y Argentina en los años 70s, las solicitudes de opiniones consultivas, la presentación de casos a la Corte Interamericana en los 90s de manera oportuna para, por ejemplo, hacer visibles las políticas de seguridad violatoria de derechos humanos y la erosión de las garantías del régimen de Fujimori, el informe sobre terrorismo en 2002, el establecimiento de los grupos interdisciplinarios de expertos independientes para Yautzinapa y Nicaragua y la creación de las salas y coordinación y respuesta oportuna e integrada para países particularmente del COVID-19. Valoro también, importante, en segundo lugar, el sistema de peticiones individuales, casos y medidas cautelares que se han convertido en la esperanza de acceso a la justicia y protección para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y en tercer lugar, la consolidación institucional de la comisión y para su adaptación a contextos cambiantes. El crecimiento constante en recursos humanos y financieros, la creación de las relatorías de libertad de expresión y DESC, los mecanismos de reacción oportuna y seguimiento, así como las planaciones estratégicas que se han adoptado. ¿Cuáles son los principales desafíos del sistema? En primer lugar, continuar con su capacidad de respuesta oportuna para hacer frente a los desafíos estructurales y coyunturales de la región que producen extensivas violaciones de derechos humanos a partir de sus atribuciones de monitoreo, casos y cooperación y asistencia técnica, el abatimiento del rezago y la aceleración de la atención de casos. Ello implica transparentar la toma de decisiones en sus etapas bajo los principios de no hacer daño o no afectación de los derechos procesales de las partes, pero colocando el principio pro persona y pro víctima al centro de toda política. Acelerar la adopción de las medidas cautelares y garantizar la igualdad de trato a peticionarios en todos los países. Y en tercer lugar, la sostenibilidad financiera, la universalidad del sistema y la independencia de la Comisión Interamericana. Son desafíos de la institución para contar con recursos suficientes y apoyos nacionales para desempeñar con diligencia su mandato de promover y proteger los derechos humanos en toda la región. Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio. Tiene ahora la palabra Andrés Manque. Muy buenas tardes a todas y a todos, a todos los presentes que nos escuchan, comisionadas, comisionados, presidente. Yo haría una referencia a los alcances, planteando un contexto, tres impactos estructurales y tres impactos de fondo. La Comisión ha estado en constante evolución y desarrollo, tanto en sus atribuciones como en los medios para cumplir esas atribuciones. En las primeras décadas, las concentraciones fueron en violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en regímenes dictatoriales. Luego, una transición a regímenes democráticos, donde tuvo que diversificar tanto sus tareas como las materias a las que se abocaban. Desde que fue creada, la Comisión ha vivido un proceso de fortalecimiento y ampliación progresiva de sus competencias, y no ha sido un camino fácil con los Estados. Pero de esta manera, ha relevado el impacto y la eficacia de sus actuaciones que se vincula precisamente en esa mirada, en ese trabajo con los Estados, en que hay que tener presente la capacidad y las disposiciones de esos mismos Estados. La primera conclusión, y que quería hacer una pequeña referencia, es que la Comisión presenta una característica central, que es la capacidad de adaptarse a contextos políticos, económicos y sociales, particularmente cambiantes, con un foco claro, cumplir su rol. Dentro de los impactos estructurales, yo pondría en primer lugar la protección de los derechos humanos de las personas en regímenes dictatoriales. Una respuesta estructural a través del informe sobre países, frente a violaciones a gran escala, intencionales y sistemáticas. En paralelo, la Comisión en esa época adquirió la función de tramitar y decidir denuncias particulares, lo que posibilitó complementar ambos mecanismos. En segundo lugar, como segundo impacto, la promoción y protección de los derechos humanos de colectivos en graves situaciones de vulnerabilidad en las Américas. La respuesta estructural, abordaje temático a través de las relatorías. Las relatorías las conocemos, se refieren a, partieron con trabajadores migrantes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, RQTBI, libertad de expresión, DESCA y un largo, etcétera. Que se trata de brindar a los estados los lineamientos claros para la protección que deben satisfacer de los derechos humanos y las brechas y hacerse cargo de las brechas de desigualdad que esas personas y colectivos enfrentan. En tercer lugar, la protección y seguimiento de actuales graves y particulares violaciones de derechos humanos. La respuesta estructural ha sido los mecanismos especiales de seguimiento. Mecanismos subyéneri para enfrentar complejas situaciones de desaparición, torturas, asesinatos. Gran impacto, gran impacto en la oportunidad de la respuesta a las víctimas y su reparación. Nuevamente refleja la gran capacidad adaptativa de la comisión. Virtuoso también en generar cercanía y empatía con las víctimas, conjuntamente con abordar la desconfianza que existe respecto de los estados, acompañando esa institucionalidad desconfiada, digamos desconfiada por parte de las víctimas y procurando que se fortalezca su trabajo sin reemplazarnos. Gracias, Andrés. Le damos la palabra ahora a Celia Medrano. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo a los comisionados que integran la CIDH, así como también al equipo de la Secretaría Ejecutiva que ha logrado poder operativizar y facilitar esta ronda de sesiones con respecto a los 10 postulantes de la Secretaría para el puesto de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, a quienes saludo tanto a los que están en este momento compartiendo este foro como a los que estarán el día de mañana. Quiero plantear de que veo los impactos en los 61 años de vida de la Comisión Interamericana principalmente con un crecimiento significativo en la confiabilidad por parte de las víctimas y las organizaciones que las representan en un sistema supranacional que se recurre a él cuando los estados han fallado en las responsabilidades y deberes como en materia de derechos humanos para con las víctimas de violaciones a derechos humanos. El tener un promedio de 3.100 peticiones al año percibido en el 2019 es una cifra que refleja, que si bien también puede reflejar un aumento de violaciones a derechos humanos por parte de los estados en el continente, pero también evidencia credibilidad en el sistema al cual yo recurro y busco para lograr resarcimiento y sobre todo también para lograr protección en el momento oportuno. Y creo que este es el segundo aspecto de impacto que me parece importante. Se nos perdió la conexión. Gracias por interrumpir el reloj. Esperemos que Celia se reincorpore. Gracias. Celia, a lo mejor se apaga su video, podemos escuchar el sonido. O si sale y vuelve a entrar. Esperemos a ver si vuelve a entrar. Voy a seguir entonces con el orden y le daremos un tiempo complementario a Celia para que termine su respuesta a esta primera pregunta al final. Le otorgo la palabra entonces ahora a Javier Vázquez. Muchas gracias, señor presidente y a los señores y señoras comisionados y también a todos los participantes. Es un honor estar con ustedes. Pienso que hay cuatro hitos muy importantes en estos 61 años. El primero, la visita a Argentina, que sin duda crea estándares que luego fueron utilizados por los tribunales nacionales y por la Corte Interamericana para derogar leyes de amnistía. En segundo lugar, materializar proyectos de vida. Proyectos de vida a pueblos indígenas, en el caso de Sáfoe Maxa, y proyectos de vida para las mujeres, derechos reproductivos, en el caso de Artavía. Y sin duda, algo que no se recuerda, pero que es muy importante, es el rol de la comisión en las medidas cautelares que pusieron antirretrovirales para personas con VIH en la pandemia del VIH. Yo era el asesor de derechos humanos de la OPS y pude participar muy de cerca en este proceso. Y aquí se dio reforma significativa de legislación y política de VIH. Y finalmente, un hito también son las relatorías. Relatorías especiales que están visibilizando violaciones de derechos humanos en grupos muy especiales como son e invulnerables las personas LGTBI y donde se están visibilizando violaciones de derechos humanos muchas veces a cargo de agentes del Estado por orientación sexual e identidad del género. Luego, en cuanto a los desafíos, yo he identificado a seis. El primero, el COVID, porque el COVID está presentando desafíos al interno de la Secretaría. No poder viajar, las visitas in loco se dificultan, las reuniones del personal se dificultan. Entonces, el COVID es un desafío. El segundo es el empoderar al personal, los derechos del personal. El tercero sería la autonomía de la comisión, el presupuesto de la comisión, el atraso en las peticiones individuales es también el atraso procesal un desafío. Y por último, yo diría que la universalidad del sistema interamericano en toda la región, pero dándole mucha importancia al Caribe inglés. Entonces, esos serían mis desafíos. Gracias. Muchas gracias, Javier. Lamentamos mucho que se haya interrumpido la transmisión con Celia. Regresamos a usted para que concluya su intervención en el tiempo que le faltaba. Escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Precisamente estaba planteando la confiabilidad, la confianza que ha logrado en sus años, en su trayectoria la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en materia de los retos, los desafíos, creo importante precisamente potenciar al máximo estas fortalezas, los logros alcanzados en la línea de continuar con los esfuerzos de superar el retraso procesal en el área de peticiones y casos. Lograr también el enfoque de reparación integral a las víctimas, potenciar el tema de las medidas cautelares, particularmente a defensoras de derechos humanos. Creo que en un respecto a garantías y a este derecho en nuestros países, es muy importante fortalecer que los... Bien, volvemos a tener problemas con la transmisión. Vamos a continuar con la segunda pregunta. En esta segunda ronda... Un desafío fundamental es la autonomía administrativa de la Comisión Interamericana. Gracias, Celia. ¿Concluyó? Bien. Vamos a pasar a la... Sí, señor presidente. Gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta está relacionada con las propuestas, objetivos estratégicos o programas de trabajo que ustedes propondrían para el Plan Estratégico de la Comisión 2022-2026. Y para alcanzar estos objetivos del próximo Plan Estratégico, nos gustaría también saber cuál es su propuesta para generar un ambiente laboral óptimo al interior de la Secretaría Ejecutiva. Vamos a cambiar ahora el orden de las intervenciones. Y en primer lugar, la palabra la tendrá Javier Vázquez, seguido de Celia Medrano, Andrés Manque, José Antonio Guevara, y terminamos con Nadia Cruz en esta segunda pregunta. Así que le volvemos a dar la palabra a Javier. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo planteo los cuatro objetivos. El objetivo uno, que es identificar violaciones de derechos humanos que se han dado post-pandemia y aquí teniendo muy en cuenta las reparaciones a las víctimas y a los familiares y con una protección y defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo a los trabajadores de salud como defensores de derechos humanos. Esto requerirá, por supuesto, el proceso de casos individuales, las visitas sin loco, pero visitas sin loco que sean muy específicas para identificar aquellas zonas de los países que quedaron muy afectadas después del COVID-19. Y, por supuesto, en lo que se refiere a una capacitación de defensores y la protección de los defensores de derechos humanos. En el objetivo dos sería el fortalecimiento de los sistemas democráticos y el acceso a la justicia, donde aquí tendría mucha importancia todo el mecanismo de medidas cautelares, principalmente aquellas medidas cautelares vinculadas a la suspensión de garantías durante los estados de emergencia, pero también otros derechos humanos que se puedan violar durante situaciones de emergencia, de pandemias, de desastres naturales. Y, por supuesto, capacitando a jueces y capacitando también de manera virtual a las fiscalías. En tercer lugar, instrumentos y estándares interamericanos en todas las políticas y en todas las legislaciones. Trabajando muy de cerca con los ministerios, trabajando muy de cerca también con agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas que tienen financiamiento y que tienen oficinas en el país y, por supuesto, también priorizando aquellas políticas que tienen que ver con servicios básicos y servicios para la sobrevivencia. Y luego, en el objetivo cuatro, sería una movilización estratégica de recursos y también el empoderamiento del personal. Esta movilización estratégica de recursos habría que dar mucho un seguimiento cercano con el Consejo Permanente a la resolución 2908 del 2017, donde se redobla el financiamiento de la comisión y también prestar atención y dar seguimiento con Consejo Permanente a las resoluciones que tienen que ver con el plan de presupuesto de la OEA 2021. También requerirá negociar estratégicamente con donantes para los fondos específicos, pero ahora con una mirada estratégica porque el COVID cambió ya los donantes, cambió las oportunidades con los donantes y dando una vinculación del rol de la CIDH con la seguridad hemisférica, Banco Mundial, Banco Interamericano y agencias filantrópicas. Y finalmente, lograr la inclusión del personal y la equidad de género en el personal y, por supuesto, una inclusión del personal. Gracias, Javier. Celia, si tiene problemas de conexión, una sugerencia es que apague su video y escuchemos nada más el audio en caso de que vuelva a presentarse alguna falla técnica. Tiene la palabra ahora usted por tres minutos. Muchas gracias, señor presidente. Empezaré por el tema del ambiente óptimo para poner a la Secretaría Ejecutiva al ritmo cambiante que nos exigen los actuales momentos, el actual contexto. Creo que el personal debe de tener, bueno, se espera que los integrantes del equipo de trabajo de la Secretaría Ejecutiva de objetivos de método al funcionamiento institucional con respecto a dónde llega mi responsabilidad, en qué momento mi responsabilidad se empalma en un enfoque de trabajo de equipo con la responsabilidad de los y de la SOP. Eso es fundamental también tener claridad con respecto a la necesidad. ¿Se me escucha? Señor presidente, ¿se me puede escuchar con claridad? Sí, se le escucha. Continúo, señor presidente. Estaba planteando en el aspecto de laboral óptimo que, además de los componentes a los que he hecho referencia, será importante desarrollar la capacidad de adaptación al cambio. No estamos viviendo ni viviremos contextos similares post-COVID-19. Por lo tanto, la gestión a partir de planificar, ejecutar, monitorear sobre la base de desarrollar experticia, especialización en el manejo de crisis va a ser fundamental y para ello debe de haber un personal comprometido con ello. Quiero plantear también que dentro del plan de trabajo 2226 va a ser muy importante reforzar los aspectos que ya han avanzado con respecto a los cinco objetivos estratégicos y poder reforzar también los alcances, los logros que se han podido. La gestión interamericana, la gestión de recursos en función de la autonomía institucional va a ser importante y de ello retomar también seguimiento con respecto a los acuerdos de Cancún referente al presupuesto que la O.A.A. designa a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la transparencia en el uso de los mismos. Termino, señores, de con el plan de trabajo 2226. Tiene que seguir el precedente del anterior con respecto a la participación de todos los simbolistas del sistema, de excomisionados y comisionadas, de los estados y la sociedad civil. Creo que tenemos que superar ese nivel de consulta para poder garantizar de que en proceso participativo legitime aún más un plan estratégico institucional en los próximos cinco años. Gracias, Elia. Tiene ahora la palabra Andrés Manque. Muchas gracias, presidente. En esto no hay receta, solo decir que es altamente recomendable evitar los borrones y cuentas nuevas y los cambios sustanciales porque se pierde continuidad y trazabilidad, disminuyendo la eficiencia y la eficacia de los impactos. Pero propondría una reformulación. Dejar los cuatro primeros objetivos en dos en el futuro, los que dicen relación con la observancia de los derechos humanos y el aspecto de universalización y mirada sistémica, e incorporaría dos nuevos. Uno vinculado directamente al atraso procesal desde una perspectiva específica de acceso a la justicia, con una mirada de implementación quizás desde el punto de vista del plan estratégico, estructural y de implementación, pero con una mirada más bien para las próximas décadas del trabajo de la Comisión y a través de este proceso de una transformación digital. La otra que incorporaría es dotar de institucionalidad y visión permanente las situaciones de crisis extraordinarias. La pandemia nos ha dado un buen ejemplo y nada hace presumir que no vayamos a tener consecuencias nuevas a propósito de la pandemia del COVID-19 o de otras emergencias que enfrentemos y es necesario actuar con oportunidad y previsión para las distintas respuestas y varias afectaciones a los derechos humanos que se requieren abordar. Finalmente, en el objetivo número cinco, aislaría la temática de gestión de personas y me paso a la otra pregunta complementaria que es parte de esta misma respecto de los ambientes laborales. Más que un tema específico, y que entiendo que debe haber un problema si se hace la pregunta, hay que generar una mirada de mayor altura, hay que generar una política de gestión de personas donde los principios y valores a los que escribe la Comisión sean reflejadas en las personas. Nosotros somos personas que protegemos y defendemos personas y hay que partir por las personas que integran la Comisión sin descuidar los ambientes de funcionamiento, la excelencia, la rendición de cuentas. Hay que priorizar integralmente el cuidado de las personas, la calidad de vida laboral, el clima laboral, las estrategias de reconocimiento y promoción y acompañarlos de una mirada colectiva y trabajo colaborativo. En lo específico, procedimientos claros y exhaustivos de prevención, denuncia y sanción de maltrato laboral, acoso laboral y sexual, incorporando la perspectiva de género con los principios de igualdad, no discriminación y violencia contra la mujer. Esa es la mirada integral que permite abordar situaciones de crisis de ambientes laborales que pueden ser complejos. Muchas gracias, presidente. Gracias, Andrés. Le paso la palabra ahora a José Antonio Guevara. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que el reto es mayúsculo a los desafíos estructurales y coyunturales nacionales. Se suman los derivados de la crisis climática y la pandemia, lo que hace que la Comisión Interamericana se convierta en tal vez la única esperanza para que las víctimas accedan a la justicia y sean reparadas integralmente. Por ello, creo que toda propuesta a ser incluida en la planeación estratégica debe estar encaminada a eso, a prevenir y atender de manera óptima las violaciones a derechos humanos y el fortalecimiento institucional. Y al igual que se hizo con las planeaciones estratégicas anteriores, esas propuestas deben ser construidas de forma participativa. Si no es que ya se hizo, se tendrá que reconstituir un comité para la elaboración del plan estratégico y la Secretaría Ejecutiva debe tener como una de sus prioridades asegurar el involucramiento significativo de todas las partes para ofrecerle a la Comisión Interamericana toda la información y todos los elementos para que hagan una valoración informada sobre los objetivos estratégicos e incluir en el nuevo plan. En este marco, y para hacer frente a uno de los principales desafíos, el tema del rezago procesal, propondría a la Comisión Interamericana impulsar un diálogo lo más pronto posible con todos los actores relevantes, víctimas, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, academia, poderes judiciales, instituciones nacionales de derechos humanos para identificar oportunidades y buenas prácticas para incrementar la celeridad, efectividad, accesibilidad, predictibilidad y transparencia en el tratamiento de peticiones y medidas bajo el irrestricto respeto del principio de proceso persona o províctima y no discriminación. Comparto algunas medidas que en mi experiencia contribuyeron a acelerar casos o a ofrecerle a las víctimas alguna respuesta, la acumulación de casos similares y emitir recomendaciones u opiniones colectivos, la simplificación de formas para presentar comunicaciones o peticiones, la reducción del número de intercambios de información entre las partes y hacer valer el cumplimiento de los plazos para las partes. Sobre el aspecto del ambiente laboral, si no es que ya se cuenta con él, impulsaría la elaboración de un diagnóstico sobre los resultados del plan de gestión de recursos humanos y de la política de igualdad, de género, inclusión y diversidad referidos en la planeación estratégica vigente. Con ese diagnóstico fortalecería y aceleraría los trabajos del Comité de Ambiente Laboral de la Secretaría Ejecutiva con supervisión permanente de la comisión y la participación de las áreas relevantes de la Secretaría General y especialistas externos para instrumentar medidas adecuadas para asegurar la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral, la erradicación de la discriminación, violencia y acoso, fomentar el reconocimiento del trabajo, el crecimiento profesional y el bienestar del equipo de la Secretaría Ejecutiva. Las medidas para asegurar ese ambiente laboral óptimo deberán ajustarse a las mejores prácticas y estándares internacionales aplicables. Muchas gracias. Y, José Antonio, repaso la palabra ahora a Nadia Cruz. Gracias, presidente. Se debe dar continuidad al objetivo 5 del Plan 2016-2021 a fin de garantizar un desarrollo institucional eficiente, efectivo y medible y ajustarlo considerando la contracción económica en la región como consecuencia de la emergencia sanitaria. Si bien la implementación de gestión por resultados en los procedimientos de los mecanismos de la CIDH sigue siendo prioritaria y de constante ajuste, es necesario robustecer las arcas financieras para asegurar una incidencia más amplia, sostenida y oportuna en la región. Por ello, es importante asegurar la continuidad del trabajo que realiza cada miembro de la CIDH como del personal que trabaja en la organización y al mismo tiempo propender a un crecimiento de cupos de personal, de consultores que permitan extender el trabajo de la comisión. Para ello, se debe reforzar la Oficina de Administración y Asuntos Institucionales y de la Comisión de Movilización de Recursos para asegurar insumos financieros que provengan de fuentes externas adicionales a las que otorga la OEA a través de la captación de recursos de Estado, sociedad civil o NGs que estén interesadas en la labor de la CIDH y que puedan dar pie a ciertas contraprestaciones a los financiadores. Otro proyecto que cobra preeminencia es la creación de grupos país que refuercen los pilares de acción de la comisión a fin de lograr reacción inmediata en los estados que tiene una mayor cantidad de denuncias. En una primera instancia se puede pensar en crear un equipo macro por cada subcontinente de América. Respecto al ambiente laboral es necesario comprender que no se habla de una empresa o una oficina pública más sino que la comisión promueve la observancia y defensa de los derechos humanos. Por ello, el personal, además de estar plenamente identificado con el plan estratégico y el estatuto de la comisión, debe ser consciente que su labor coadyuva a cumplir con la vigencia efectiva de la convención americana. En esa comprensión se debe generar un ambiente laboral de respeto y reconocimiento a la labor desarrollada por cada funcionario y funcionario de la comisión. Si bien las y los defensores de derechos humanos no asumimos un trabajo sino un compromiso de vida, es importante realizar un análisis objetivo de la carga laboral al interior de cada unidad organizacional de la CDH para una distribución equitativa del trabajo. Por otro lado, en la transparencia en los procedimientos internos, denuncias, quejas del personal, se debe garantizar la tramitación rápida y oportuna así como el debido proceso y la presunción de inocencia. Finalmente, se debe permitir a cada persona desarrollar sus aptitudes al máximo posibilitando promociones por supuesto pero también la ampliación de becas de estudio de posgrado. Muchas gracias presidente. A usted, muchas gracias. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Ustedes saben, todos sabemos que la comisión trabaja sobre la base de tres pilares, casos y peticiones, monitoreo y promoción y asistencia técnica. La pregunta es, su juicio, ¿cuál es el peso que la CDH debe dar a cada uno de estos pilares? Y para esta tercera ronda vamos a modificar la presentación de ustedes en el siguiente orden. En primer lugar, Andrés Manque, en segundo lugar, José Antonio Guevara, tercer lugar, Nadia Cruz, inmediatamente después, Javier Vázquez y concluimos con Celia Medrano. Así que paso ahora el uso de la palabra Andrés por tres minutos. Muchas gracias, presidente. El primer acercamiento y aunque parezca no abordar la pregunta derechamente es que se trata de funciones que son propias del marco jurídico de la comisión y por lo tanto son todas irrenunciables. Transitan por el ciclo completo de la observancia y por lo tanto tienen igual dimensión y relevancia. Pero claramente son interdependientes y complementarias. El sistema de casos pierde sus efectos si es que el cumplimiento está en bajos niveles. El monitoreo disminuye incentivos y efectos si el sistema de casos no es robusto y eficaz. La dimensión de prevención y promoción de asistencia técnica es determinante para la existencia o no de nuevas violaciones víctimas y de las capacidades de los sistemas en cuanto a la resolución en los órdenes internos de las violaciones que se produzcan de derechos humanos. Por lo tanto impactan directamente en la capacidad y eficacia del sistema de casos. En consecuencia el desafío es que se interrelacionen de manera estratégica y ordenada con el propósito de que se fortalezcan recíprocamente pensando que desde el punto de vista de fondo todos son relevantes y tienen la misma dimensión. Pero ahora contestando derechamente la pregunta pero la pregunta la entiendo desde un punto de vista estructural y funcional desde una dimensión organizacional es que me parece que el sistema de casos tiene una gravitación y lo voy a señalar por tres perspectivas que a mí me parece que son bastante contundentes. En primer lugar hoy estamos en sociedades globalizadas y totalmente conectadas y que tenemos personas para nosotros víctimas del sistema organizaciones de la sociedad civil completamente demandantes y que exigen y legítimamente y con derecho tener un protagonismo y que sean puestas las personas en el centro del debate y el funcionamiento de la comisión y eso se refleja claramente a propósito del sistema o en mayor propiedad con el sistema de casos y peticiones. En segundo lugar porque si no se logra administrar los casos o se hace de una forma tardía notoriamente estamos frente a lo que debiésemos señalar lo mismo que lo señalamos como sistema interamericano a los ordenamientos internos frente a una verdadera denegación de justicia afectando gravemente el acceso a la justicia y el acceso al sistema y en tercer lugar y con esto termino presidente es una función única e insustituible no hay otro órgano del sistema que realice este ámbito y en los demás casos por muy relevante que sean por muy interconectados y complementarios hay otros órganos del sistema hay otros apoyos también del estado y de la sociedad civil que facilitan la solución o el abordaje de los otros dos ámbitos me parece que con eso contesto la pregunta en cuanto al peso específico funcional del sistema de casos y peticiones muchas gracias 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 a usted paso la palabra ahora a José Antonio Guevara muchas gracias presidente bueno al igual que mi antecesor considero que los pilares de la comisión interamericana deben de recibir la misma atención e importancia ya que todas todos ellos son necesarias para la promoción prevención y protección de los derechos humanos los tres pilares sin duda se retroalimentan y se refuerzan mutuamente creo que se deben fortalecer las capacidades las capacidades institucionales para ofrecer asistencia técnica y promover la protección y garantía de los derechos humanos a partir de diagnósticos adecuados lo cual solo se puede lograr con esas efectivas labores de monitoreo los casos son relevantes para permitir acceso a la justicia a las víctimas y repararlas cuanto esas políticas públicas no fueron ni adecuadas ni efectivas entonces el sistema debe ayudar a los países a dejar de ver los casos y este es el enorme desafío que tenemos en todos los niveles ayudar a los gobiernos a dejar de ver los casos y las medidas cautelares como un asunto litigioso sino como una oportunidad para evitar la erosión de la democracia y rebustecer el Estado de Derecho creo que se deben fortalecer las capacidades de cooperación y asistencia técnica a partir de una actitud proactiva identificando la necesidad de implementar políticas públicas para prevenir las violaciones por ejemplo ofreciendo capacitaciones y actividades de discusión sobre la implementación de los informes temáticos de la SID la identificación de los elementos comunes a partir de los informes de fondo o a partir de los asuntos pendientes de cumplimiento en las sentencias de la corte para los países en particular propondría monitoreos de situaciones que afectan diversos países y organizaría actividades nacionales regionales o subregionales sobre buenas prácticas de incorporación de estándares como los relativos a independencia judicial fiscalías y defensorías públicas funcionamiento autónomo independiente de instituciones nacionales de derechos humanos mecanismos de acceso a la información y evaluación de políticas públicas de DESCA normas y políticas públicas que promuevan la igualdad y derechos de la mujer así como los derechos de los pueblos indígenas afrodescendientes personas LGBTI políticas de regulación de drogas que garanticen derechos humanos y afecten los derechos de los ciudadanos y políticas para hacer frente a la crisis climática entre otros asimismo al identificar factores estructurales que producen y reproducen violaciones de derechos humanos ofrecer asistencia sobre experiencias exitosas en la aplicación de esos estándares propondría la creación de un banco de buenas prácticas y fomentar el intercambio de experiencias exitosas entre gobiernos poderes legislativos judiciales fiscalías defensorías públicas y organizaciones de la sociedad civil y propondría una mayor presencia de la SID en los países mediante el incremento de la práctica de reuniones virtuales fuera de periodo de sesiones sobre situación de país región derechos o grupos muchas gracias señor presidente gracias José Antonio paso la palabra ahora a Nadia Cruz gracias presidente resulta difícil dar un valor distinto a cada pilar toda vez que se cumplen finalidades distintas y en coyunturas locales adquieren una importancia diferenciada sin embargo desde mi experiencia como defensora del pueblo considero que el monitoreo acompañado de pronunciamientos de la comisión han sido fundamentales en alertas oportunas en los estados y en una incidencia efectiva para evitar o lograr el cese de vulneraciones de derechos humanos sobre este punto la voz de la comisión no solo adquiere un posicionamiento invaluable sino resulta de mayor relevancia que el uso o cumplimiento de mecanismos internos de la comisión más allá de la reducción de plazos procesales que en su mejor promedio durante el 2020 han sido resueltas dentro del mes de realizada la solicitud en el caso de cautelares ahora bien la tramitación de casos y peticiones hacen a la esencia de la comisión y en situaciones de crisis o de vulnerabilidad son vitales por ejemplo la atención de medidas cautelares y su seguimiento deben responder a mecanismos de atención rápida y oportuna puesto que de ellas depende cesar hechos que pueden vulnerar derechos que no son susceptibles de una adecuada reparación como la vida o la salud de las personas tal como ha ocurrido en mi caso sin una oportuna atención por parte de la comisión en las medidas cautelares solicitadas durante el gobierno transitorio en Bolivia probablemente a estas alturas la institucionalidad de la defensoría del pueblo mi integridad personal se encontrarían seriamente comprometidas sobre este punto presidente permítame un paréntesis quiero dar fe que una cautelar oportuna de la comisión salva vidas y sobre ello al igual que otros defensores o beneficiarios siempre estaré agradecida con usted presidente y con la comisión en relación a las peticiones se debe analizar los procedimientos de la secretaría junta de peticiones y casos justamente para valorar la forma más eficiente de reducción de los tiempos en la atención de las mismas en cuanto a la promoción y asistencia técnica particularmente en contexto de la pandemia de COVID-19 la ausencia de medidas de protección reforzada por parte de los estados durante el 2020 ante la segunda ola de COVID-19 que afrontamos el aporte en incidencia normativa y de política pública puede apoyar en una mejor respuesta estatal dentro del continente gracias presidente muy bien pasamos ahora el uso de la palabra a Javier Vázquez gracias señor presidente es sin duda una pregunta difícil de contestar como decían mis compañeros y compañeras pero porque estos tres pilares tienen una gran interdependencia no obstante hay que recordar cuál es el objetivo principal de la comisión que es protección de derechos humanos entonces yo le daría la prioridad al sistema de revisión de casos individuales precisamente porque es el que logra reparar a las víctimas y familiares y entonces se lleva a cabo la función jurisdiccional cuasi jurisdiccional y las funciones legales y diplomáticas a través de casos no obstante en segundo lugar el monitoreo es extremadamente importante porque las visitas en loco que sean bien estructuradas pueden por supuesto identificar aquellas barreras legislativas y también prácticas sistemáticas de derechos humanos que violan derechos humanos y por lo tanto las visitas en loco son muy importantes en tercer lugar y no por ello menos importante la promoción pero yo quiero hacer referencia a la promoción porque pudiera haber también una duplicación de esfuerzos por ejemplo cuando no se trabaja con agencias especializadas de Naciones Unidas que tienen equipos de derechos humanos que están haciendo promoción que llevan los estándares interamericanos a los países y donde pudiera de esta forma liberarse un poco a la comisión trabajando muy de cerca por supuesto para que estas agencias también lleven adelante ese trabajo de capacitación y promoción yo quiero hacer referencia aquí para finalizar en cómo entre los años 2000 y 2010 cuando yo era asesor de derechos humanos en la organización Panamericana de la Salud se trabajó muy de cerca con la comisión en el tema de promoción la comisión por ejemplo llevó los casos de hospitales psiquiátricos personas privadas de libertad en hospitales psiquiátricos a la corte la corte y la comisión crean los estándares con Jiménez López de trato de personas con discapacidad en hospital privadas de libertad pero es la OPS la que en 14 países con la comisión con sus equipos de derechos humanos lleva a cabo la capacitación en los países trabajando con jueces con legisladores con organizaciones de la sociedad civil y se logra la reforma de legislaciones y de políticas de discapacidad y salud mental entonces quiero decir con esto que la promoción se puede articular mucho más con el sistema de Naciones Unidas y las agencias sin duplicar esfuerzos gracias bien y para concluir esta tercera ronda le paso el uso de la palabra a Celia Medra muchas gracias señor presidente verificar si se escucha bien el audio en la conversación muchas gracias al igual que mis colegas definitivamente debemos de verlo desde la interdependencia y la complementariedad de estos cuatro ejes básicos de la comisión interamericana de derechos humanos no obstante pienso que es muy importante el énfasis en la labor de monitoreo puesto de que desde el monitoreo pueden detectarse anticipadamente factores de riesgo situaciones estructurales sistemáticas y emergentes esto tendríamos que desarrollarlo también de manera simultánea con continuar con una labor y fortalecer la labor de seguimiento al cumplimiento de decisiones de la comisión interamericana como parte de la garantía de no repetición que pienso que es un punto que se implicará un reto ya lo es de por hecho en el continente quiero señalar también que la asistencia técnica también desde un enfoque preventivo de prevención a violaciones a derechos humanos es muy importante dentro de estos pilares creo que los estados deben de permitirse ver a la comisión interamericana como una aliada y no como una instancia que la que confronta con ellos ¿por qué? porque es una labor de acercamiento mediante la asistencia técnica y la promoción que permite prevenir una situación que tuviese que llegar hasta el punto de tener que ser ventilado a través del sistema de casos y peticiones vuelvo a insistir que comparto con los colegas que es complementario el desarrollo de las tres áreas pero también pienso que debemos de fortalecer los cinco ejes estratégicos ya planteados a nivel del plan de trabajo y agregar a este mismo el fortalecimiento de las capacidades de seguimiento de cumplimiento en todos los niveles tanto en informe de fondo como en solución amistosa y el envío ante la corte interamericana de derechos humanos la solución amistosa y las medidas cautelares particularmente enfocadas en libertad de expresión libertad de información y defensa a defensores de derechos humanos a defensoras de derechos humanos será un pilar muy importante en estos momentos de crisis y la capacidad de dar respuesta en estos momentos de crisis muchas gracias señor presidente gracias a ustedes a las cinco personas finalistas por sus respuestas a esta tercera pregunta sobre todo por el impecable manejo del tiempo estamos muy bien conforme a nuestro programa pasemos ahora a la cuarta y última pregunta diagonal tema previamente comunicadas a ustedes y tiene que ver con la pandemia estamos en tiempos de pandemia está marcando nuestra vida está marcando nuestro trabajo cotidiano y el bienestar de todas de toda la región y aquí queremos hacerles la siguiente pregunta ¿cómo evalúan ustedes el rol que ha tenido la comisión en atender los aspectos de derechos humanos de la pandemia? ¿y qué propuestas haría para que la comisión siga cumpliendo con su mandato ante el escenario que nos plantea el futuro inmediato? vamos a alterar el orden de presentación para la oportunidad igualdad de oportunidad en primer lugar va a tener la palabra Javier Vázquez seguido de Celia Medrano Andrés Manque José Antonio Guevara y concluimos con Nadia Cruz así que le paso la palabra a Javier Vázquez hasta por tres minutos gracias señor presidente el trabajo de la comisión en la pandemia ha sido impecable proactivo sin precedente yo quiero felicitar a la comisión realmente por este trabajo el desarrollo de estándares interamericanos de la creación de la sala sacroide respuesta y todos los webinars las capacitaciones que ustedes han realizado en línea sobre derechos humanos sobre garantías fundamentales ha sido realmente invaluable yo solamente quisiera agregar cuatro áreas principales la primera sugeriría iniciar cuanto antes un análisis de situación con tendencias por país por grupo vulnerable en la cual se pueden identificar cuáles son las prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos durante COVID y que pueda también identificar cuáles son digamos las políticas legislaciones que están siendo afectadas y que este análisis de situación pueda ser un informe no solamente para el monitoreo sino también para la formulación del nuevo plan estratégico 2022-2026 en segundo dar prioridad a las peticiones individuales que tienen que ver con COVID y aquí teniendo en cuenta la visión estratégica de la comisión cómo empezar a identificar casos emblemáticos que pueden ir a la corte que vayan a crear estándares internacionales e interamericanos que no existen para aplicarlos en pandemias epidemias emergencias e incluso situaciones de desastre esto sería paradigmático en tercer lugar ver muy claramente y estudiar cuáles son las medidas cautelares que tienen que ver con COVID pero sobre todo las medidas cautelares que tienen que ver con las vacunas y con el acceso a la vacuna por estar vinculada a el derecho a la vida a la integridad personal y a la salud y teniendo en cuenta que hoy hay 920.000 personas que han perdido la vida este trabajo de medidas cautelares fue lo que se hizo la comisión con el VIH y en el caso de las vacunas puede ser muy importante trabajar con los ministerios de salud con las agencias del sistema de Naciones Unidas y con los ministerios de salud y por último es muy importante que la comisión empiece a trabajar con COVAX como ustedes saben COVAX es la entidad mundial que integra la OMS la UNICEF y la fundación Gates que tiene bajo su responsabilidad lo que es la garantía de la vacuna y la tecnología en COVID y aquí la comisión interamericana tiene un rol prioritario de líder de poder ayudar a COVAX para que todos los planes nacionales de vacunación sean consistentes con las obligaciones interamericanas e internacionales de derechos humanos gracias gracias Javier paso la palabra ahora a Celia Medrano he planteado señor presidente en las intervenciones anteriores una situación que exigirá que la comisión interamericana desarrolle capacidades tanto con su secretaría ejecutiva como en sus diferentes ámbitos de acción a poder generar en la planificación en el diseño y consulta del plan estratégico 2226 la capacidad de planificar para manejo de crisis es importante que la cooperación que apoya a las iniciativas de la CIDH pueda tener propuestas concretas en relación a esto porque en los cinco años que se ejecutará este plan la crisis de COVID probablemente no habrá concluido del todo y estará al mismo tiempo enfrentándose las crisis que se acentuaron aún más a partir de la crisis COVID y las secuelas y consecuencias de crisis COVID la comisión interamericana tendrá que revisar el tema del derecho a la atención a la salud desde diferentes enfoques tendrá que trabajar en la regresión de prácticas autoritarias en el continente el acatamiento y observancia de sus decisiones recomendaciones observancias probablemente con estados que profundizarán su actitud de no aceptar la competencia de la CIDH a pesar de haber suscrito la convención americana de derechos humanos y un fenómeno que es ineludible en ese margen que es la emergencia humanitaria que viviremos a partir de cambio climático y a partir de movilidad humana en sus diferentes expresiones en nuestros países y en un fenómeno que cruza diferentes países en el continente pienso de que trabajar con la realidad de que muchas certezas que considerábamos seguras con respecto a no volver a vivir escenarios como golpes de estado fraudes electorales y el retorno al militarismo en el ejercicio de la política es un fenómeno que tendremos que enfrentar y la comisión interamericana tiene el desafío de estar a la altura de esos nuevos momentos que estamos enfrentando actualmente gracias señor presidente bien pasamos ahora el uso de la palabra a Andrés Andrés Manquez muchas gracias presidente ya lo decía en el en el video y en las preguntas anteriores realmente la evaluación es muy positiva la respuesta central fue a través de la secretaría de la sala de coordinación la sacro y COVID-19 pero no solo desde ese ámbito tuvimos la oportunidad de tener una reunión con la comisión a propósito de los juicios orales virtuales respecto de personas que arriesgan altas penas privativas de libertad y las condiciones en que se juega el principio de legalidad en ese tipo de juzgamiento pero los impactos tienen dimensiones y ya lo decía todavía desconocidas porque lejos de estar hablando de una crisis sanitaria estamos hablando de una crisis social que tiene impacto en el mundo del trabajo social salud educación violencia de género la desprotección brutal de los migrantes las personas privadas de libertad que duda cabe por lo tanto si es que hay algo que aportar y yo lo pude tratar de esbozar en la segunda pregunta es de incorporarme ya dentro del plan estratégico como una forma de robustecer la institucionalidad y dar una mirada de largo plazo para futuras crisis tanto para las dimensiones que hoy día todavía se desconocen de esta pandemia como las futuras crisis que seguramente van a existir para resguardar la plena vigencia de los derechos humanos estamos en un año que tiene que ser el año en que la humanidad venza este virus un año en que podemos reorganizar nuestras prioridades la pandemia a propósito de este trabajo de enrobustecimiento lo que han mostrado es que el problema es que no tenemos respuestas conjuntas para retos que requieren respuestas conjuntas y por lo tanto el trabajo coordinado es la única forma de abordaje en estos contextos de crisis y por eso me parece que más allá de las buenas actuaciones que ha tenido la comisión es la oportunidad para tener una respuesta institucional planificada a propósito de prevenir y dar oportuna respuesta a las consecuencias graves de violaciones a los derechos humanos sobre todo de personas que pertenecen a colectivos vulnerables en materia de crisis como la pandemia del COVID-19 muchas gracias presidente bien pasamos ahora con José Antonio Guevara muchas gracias presidente al igual que mis antecesores antecesoras valoro muy positiva la respuesta de la comisión por oportuna adecuada y cercana teniendo en cuenta que las restricciones oficiales y el cuidado personal y de los seres queridos se convirtió en una prioridad para personas e instituciones en primer lugar identifico valiosa la respuesta inmediata que implicó la reorganización interna la suspensión de plazos la coordinación interinstitucional la instalación de la sala sacro de COVID-19 la aprobación de su plan de trabajo y la sistematización de la información sobre las respuestas destaco el llamado el 20 de marzo de la SID y la relatoría de ESCA a los estados organismos especializados que respetaran y garantizaran todos los derechos humanos al instrumentar las medidas para hacer frente al COVID-19 a los pocos días que la Organización Mundial de la Salud la caracterizó como una pandemia es decir nueve días después las resoluciones de la SID en la materia la 1 y la 4 2020 fueron muy relevantes la última con las directrices de la protección de los derechos humanos de las personas con COVID-19 dirigidas al Estado a los poderes del Estado y actores privados que intervienen en el sector salud incluyendo mención especial para la protección del personal de salud que sigue siendo un asunto delicado e importante y para garantizar el duelo y los derechos de las víctimas fallecidas resalto la publicación de las guías webinarios y diálogos con actores sociales en los diferentes países que hicieron que la comisión se hiciera presente en los territorios y como se lo expresé a la personal de la Secretaría y la comisión que participó en la reunión de México en su momento es algo de lo cual debemos estar agradecidos y valorar y debe continuar esta práctica para recibir información constante de las sociedades una vez que le demos la vuelta espero pronto a esta pandemia se emitieron algunas medidas cautelares en el contexto tal vez se podrían redoblar esfuerzos en esa materia y es importante creo dictar medidas en este momento sobre cómo se deben respetar los derechos humanos en la aplicación de la vacuna o de las vacunas alrededor de la región cuando volvamos a la normalidad si eso alguna vez sucede habrá rezagos en el cumplimiento de los informes de la SID en las sentencias de la corte en los sistemas de justicia en sentido amplio no sólo en las fiscalías sino en los tribunales civiles laborales administrativos penales y constitucionales brotará información sobre posibles casos de discriminación en el tratamiento de la información la violencia contra la mujer afectaciones de migrantes negligencias médicas y otro tipo de abusos relacionados con los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia y creo que es importante que bueno que esté preparada la comisión para recibir un abundante número de casos que se sumará al rezago procesal y los importantes casos que están recibiéndose por otros factores sociales la SID creo que debe iniciar de inmediato un diálogo con la sociedad civil academia y actores sociales incluidos poderes judiciales sobre cómo garantizar el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia en este contexto gracias y para concluir escucharemos a Nadia Cruz gracias la resolución uno veinte veinte la implementación del sacro y COVID diecinueve el redesca el CIMORI los avances en el PIAG fueron aciertos importantes dentro de la labor de la CIDH pues se han generado lineamientos y estándares que por lo menos en el caso de Bolivia fueron invocados reiteradamente ante las vulneraciones de derechos humanos sufridos en la primera ola de COVID diecinueve así también su trabajo in situ ha sido fundamental en tiempos de pandemia con las visitas realizadas a Perú y a Nicaragua a criterio propio el seguimiento constante realizado por la CIDH a través de sus informes resoluciones y en especial con los prontos y oportunos pronunciamientos oficiales ha permitido que los estados adopten y asuman medidas cada vez más eficaces en la lucha contra la COVID diecinueve con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad como los pueblos indígena originario campesinos las personas adultas mayores las mujeres niñez y adolescencia personas con discapacidad migrantes personas privadas de libertad y claro los sectores más empobrecidos en la región resulta importante mantener el monitoreo sobre los derechos humanos más afectados una segunda ola de COVID diecinueve es una realidad en este momento analizar reflexionar y aprender sobre los hechos relevantes suscitados en la primera ola es fundamental tomando en cuenta que en la práctica de los estados se puede observar que han incurrido en actos arbitrarios y desproporcionales que no comulgan con el espíritu de protección de la convención y no se ajustan a las reglas convencionales de restricción de derechos esta nueva normalidad nos plantea la urgencia de producir nuevos indicadores que deberían ser considerados como estándares para esta segunda ola de contagios en las Américas así también se puede obtener mapeos de semaforización de zonas de riesgo que requieran la especial atención tanto de la Secretaría Ejecutiva como de los comisionados en la comisión dichos estándares internacionales deben lograr iniciativas de incidencia pública por parte de los estados para el fortalecimiento de los ordenamientos jurídicos americanos así como mejores políticas sanitarias que tengan siempre presente que el respeto de los derechos y dignidad de las personas es lo fundamental estas situaciones no se modificarán o resolverán a corto o mediano plazo y hasta que la situación de emergencia sanitaria deje de mantener una situación de vulnerabilidad para el continente se debe continuar con el monitoreo la visibilización de las problemáticas de vulneración a derechos humanos felicitando a aquellos estados que suman medidas efectivas de lucha contra esta enfermedad y que sea un aliciente para que otros estados analicen la factibilidad de tomar dichas medidas como buenas prácticas en beneficio de todos los pueblos de las Américas gracias presidente bien muchas gracias a ustedes concluimos la primera parte de nuestro ejercicio la de preguntas preasignadas vamos ahora a responder preguntas que nos ha presentado el público les agradezco mucho a todas las personas que enviaron sus preguntas la junta directiva ha seleccionado tres en aras del tiempo nos permitirá seguir ampliando este diálogo con las personas finalistas voy desde luego también a indicar el orden de presentación para que podamos ir teniendo igualdad de oportunidad para la respuesta la primera pregunta seleccionada es la siguiente en los últimos años el contexto en las Américas es de mucha inestabilidad democrática con ataques a las instituciones y a los instrumentos de protección de derechos humanos en particular de los grupos más oprimidos de qué manera su visión estratégica para la secretaría ejecutiva ayudará a responder esas amenazas tendrá el uso de la palabra en primer lugar José Antonio Guevara seguido de Nadia Cruz luego Celia Medrano Javier Vázquez y concluimos con Andrés Manque escuchamos entonces a José Antonio Guevara muchas gracias presidente y bueno como como es que personalmente consideraría que la comisión interamericana tendría que responder frente a estos ataques instituciones que afectan particular particularmente a los grupos más más oprimidos pues yo creería que la manera en lo que esto tendría que suceder es ofreciéndole a la comisión interamericana las propuestas de actuación oportunas para poder responder de acuerdo a la información que se reciba de los países eso tendrá que ver en primer lugar que si no se cuenta con un diagnóstico con inmediatamente proponer medidas para poder diagnosticar qué es lo que está sucediendo en el país con información de primera de primera mano a partir de la celebración y organización de diálogos directos como se ha hecho recientemente con la pandemia que fue muy oportuno el establecimiento de esos diálogos con la sociedad civil para que puedan conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo si se recibieron por supuesto medidas de protección o solicitud de medidas de protección pues recomendar la adopción de esas medidas de manera oportuna para garantizar la seguridad la vida la integridad y la no violación de los derechos de las personas utilizar las otras funciones de protección y monitoreo encaminadas a visibilizar los problemas y hacer llamados de atención a los gobiernos y a las sociedades sobre los ataques que se están llevando en contra de instituciones es decir cuando haya manifiestos manifiestos ataques en contra de la independencia judicial o de la independencia de las fiscalías o del actuar autónomo de las defensorías del pueblo pues que pudiera haber llamados de alerta institucionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente si las condiciones así lo permiten pues que se consideren este tipo de casos cuando sean presentadas las peticiones en un procedimiento acelerado si es que reúnen las condiciones reglamentarias para el persaltum o los temas específicos para ser atendidos es decir aplicar la integralidad de las respuestas que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fomentar un diálogo con los gobiernos para ver de qué manera se pueden atender estas cuestiones sin que se consideren ataques a la gobernabilidad como en ocasiones sucede con algunos países muchas gracias muchas gracias escuchamos ahora a Nadia Cruz gracias presidente es importante que desde la Secretaría Ejecutiva se pueda dar todas las condiciones y el plan estratégico que va cerrando el 2021 y el que se va a empeñar desde el 2022 a 2026 tienen que generar las condiciones necesarias para el trabajo de los comisionados y comisionadas de los equipos de trabajo de las relatorías y por supuesto de los diferentes mecanismos de los que hemos ido hablando a lo largo de esta hora es fundamental seguir fortaleciendo el monitoreo concluir o fortalecer el PIG para contar con información respecto a lo que está sucediendo dentro del continente los pronunciamientos oportunos yo reitero más allá de la tramitación de los de las diferentes peticiones medidas cautelares y otros procedimientos que pueda tener la comisión son vitales ante una situación grave de vulneración de derechos humanos cuando hablamos de ataques de instituciones nacionales de derechos humanos implica que la situación de vulneración de derechos es altamente crítica en esos países por ello los pronunciamientos que en muchos casos la comisión los ha emitido en el día en dos días en tres días les aseguro como defensora del pueblo han tenido un efecto inmediato para el cese para evitar o para generar un proceso de subsanación en la vulneración de derechos que cometen los estados el monitoreo sigue siendo una herramienta fundamental para una respuesta rápida y oportuna seguir trabajando en la gestión por resultados en los diferentes procedimientos para seguir disminuyendo el retraso procesal yo reitero la comisión interamericana durante el 2020 en algunas solicitudes de medidas cautelares ha llegado a tener una respuesta dentro de los 30 días entendemos para casos muy graves ese tipo de prácticas en la identificación de ese tipo de solicitudes graves tiene que seguir fortaleciéndose en la identificación en la tramitación oportuna y en estas resoluciones que yo reitero nuevamente no quiero ser pues cansar a la comisión pero realmente salvan vidas más aún a las defensoras y defensores que estamos haciendo el trabajo dentro de los estados finalmente considero como como defensora también que es fundamental generar fortalecimiento seguir generando los espacios de diálogo respetuoso y equilibrado con los estados con la sociedad civil con las organizaciones sociales con las organizaciones de pueblos si bien la comisión durante los últimos tiempos ha generado una cercanía muy estrecha con la población todavía se puede seguir ahondando en las Américas gracias presidente muchas gracias a usted escuchamos ahora a Celia Medrano creo que se trata de fortalecer y consolidar las fortalezas de la comisión interamericana y de su secretaría ejecutiva pienso que dentro del objetivo específico cuatro la universalización del sistema interamericano y el trabajo con el sistema internacional de derechos humanos es una de las fortalezas que ha desarrollado la CIDH que ha acompañado a la capacidad de reaccionar ante situaciones que se detectan precisamente a partir del monitoreo este monitoreo en los 21 en los 21 programas que desarrolla la comisión es importante continuar enfatizando los grupos que son vulnerabilizados y están mayormente expuestos y desarrollar mayores capacidades de la sala de coordinación de respuesta oportuna integrada y de la plataforma integrada de análisis y gestión de información es importante también plantearse cuando se enfrenta un estado que no quiere cumplir que no desea cumplir con respecto a la defensa de los derechos humanos a las cuales se ha comprometido dentro de los parámetros de la comisión interamericana del sistema interamericano de derechos humanos de la normativa en la materia y creo que un buen ejemplo precisamente fue la resolución 120 hubieron estados que tomaron como una guía como una hoja de ruta en materia de responder o tratar de responder a la emergencia de COVID-19 cumpliendo parámetros dados por la misma comisión interamericana en la resolución 120 no obstante hubieron otros estados que asumieron no reconocer la importancia de esta resolución en función de continuar con una práctica que pretendía instrumentalizar el COVID-19 la emergencia de la pandemia para acciones autoritarias violatorias a derechos humanos y comprometidas con la transparencia a partir de acciones corruptas creo que son los elementos que deben de reforzarse una comisión interamericana de derechos humanos fortalecida en su estructura está en la capacidad de responder ante emergencias con situaciones que se ven a partir de las crisis actuales y las que tengamos que enfrentar en el futuro bien pasamos ahora el uso de la palabra a Javier Vázquez muchas gracias señor presidente creo que la pregunta tiene varios componentes creo que lo primero es siempre recalcar y fortalecer esa autonomía e independencia de la comisión y esto es importante para que sus actuaciones puedan luego bajar hacia los estados pero siempre tratando de encontrar cuáles son esos otros foros donde la comisión la secretaría debe recalcar esta independencia en el consejo permanente en la asamblea general no perder esas oportunidades para recalcar esa labor de protección que tiene la comisión por supuesto con las críticas que va a tener pero donde se siga fielmente ese objetivo de la comisión luego el rol de las audiencias por ejemplo que está teniendo la comisión que está llegando a tantas personas a tantos lugares ahora aprovechando las plataformas virtuales es un espacio incalculable para poder llegar a diálogos con estados soluciones amistosas sociedad civil creo que ahí hay un gran tesoro que tiene la comisión y luego el tratar cuando se pueda llegar a las soluciones amistosas es también otra prioridad que si yo soy electo secretario esto daría mucha importancia y el trabajo en los países con jueces la independencia judicial muchas veces estamos pensando que los casos tienen siempre que llegar a la comisión pero pensemos que si hay un organismo judicial fortalecido capacitado a lo mejor estos casos no llegan a la comisión entonces ahí hay una gran labor que hacer con los jueces aprovechando plataformas de tipo electrónico virtual y cursos a distancia en línea por ejemplo y luego el rol de la comisión también en lo que se refiere a aquellas visitas sin loco que sean estratégicas sobre todo ahora después de no después durante y después de COVID porque va a haber zonas que van a quedar extremadamente vulnerables y esas visitas van a ser fundamentales gracias bien cerramos esta quinta ronda con Andrés Manque por favor muchas gracias presidente en la misma línea que han señalado mis antecesores y en el contexto que hemos hablado en esta evolución que ha tenido la comisión en que ha manifestado claramente una capacidad de adaptación que es encomiable y una versatilidad en los tipos de respuesta y cada uno de estos ataques en contextos complejos de inestabilidad democrática la comisión debe con información y respuesta oportuna encontrar el mejor mecanismo serán medidas cautelares serán una rápida respuesta a los casos el monitoreo si la gravedad así lo amerita mecanismos especiales de seguimiento conjuntamente con la sensibilización con los estados y con la búsqueda de respuestas en el ordenamiento interno en las instituciones de los pocos estados digamos de las organizaciones de los mismos estados bajo el liderazgo de los parámetros y las dimensiones que vaya fijando y adoptando la comisión en la búsqueda también de aliados estratégicos dentro de las organizaciones de la sociedad civil y pongo como ejemplo el caso de mi país a propósito de las protestas sociales y la visita de la comisión en que lideradas por la comisión se llegaron y visitaron nuestro país muchas instituciones muchas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la protección y promoción de los derechos humanos y se hizo una conjunción virtuosa que en definitiva aclaró mucho más de lo que había en el ordenamiento interno la claridad donde se estaban produciendo las violaciones a los derechos humanos a propósito de esas legítimas manifestaciones me parece que en la versatilidad y en la capacidad de adaptación elegir la mejor respuesta es parte de la visión de una planificación estratégica que tiene que estar claramente orientada por los comisionados en el trabajo de la Secretaría muchas gracias bien muchas gracias a ustedes vamos a pasar ahora a la segunda pregunta que nos ha enviado el público la sexta ronda y la pregunta dice así en su opinión cuál ha sido la decisión de la comisión respecto a un caso más importante en su historia y por qué y para responder esta pregunta el orden será el siguiente en primer lugar Andrés Manque seguido de Javier Vázquez José Antonio Guevara Nadia Cruz y cerramos con Celia Medra le regreso Andrés Manque la la pregunta la repito dentro del sistema de casos y peticiones en su opinión cuál ha sido la decisión de la comisión más importante en su historia y por qué escuchamos Andrés muchas gracias nuevamente presidente y qué pregunta elegir un un caso aquí a veces se van se reflejan las nacionalidades pero hay un caso que impactó mucho en nuestra historia jurídica y que dice relación con la pastora Aymara imputada de ilícitos penales a propósito del fallecimiento de su hija en un contexto de desconocimiento claro de todo el contexto intercultural que se vive en el altiplano no solo chilenos sino que también peruano y boliviano se establecieron garantías de no repetición incapacitación de intervinientes se llegó a un acuerdo de solución amistosa terminó con el indulto presidencial de la pastora Aymara y así se conocía el caso y que en definitiva es algo que determinó una visión de interculturalidad con perspectiva indígena que no tenía nuestro país se generó la defensa indígena en la defensoría penal pública instancia en que no teníamos en el norte del país solo en el sur a propósito de la defensa mapuche y me parece que ese es un caso paradigmático para mí como chileno sin perjuicio de que no puedo dejar de mencionar el caso de María de Peña Maya Fernández a propósito de la violencia doméstica y mostrar visibilizar y buscar las sanciones de los agresores y todo lo que ha venido después de esa instancia pero esos esos casos me parece que son emblemáticos y que han marcado un devenir distinto en el respeto de los derechos humanos en las Américas bien pasamos ahora el uso de la palabra a Javier Vázquez lo escuchamos gracias señor presidente sin duda bueno son tantos los casos pero un caso que pienso que es paradigmático es el caso Artavia porque es un caso donde clarifica la corte los derechos reproductivos en el sistema interamericano que no habían sido clarificados es un caso además que vincula la discapacidad en el caso de in vitro de inseminación in vitro y que logra también clarificar el derecho a la salud sexual el derecho a la salud reproductiva de las mujeres y por último es un caso donde también se tuvo la oportunidad de escuchar a relatoras de Naciones Unidas y también a tener opiniones técnicas muy importantes con relación a los derechos de las mujeres por el tiempo voy a mencionar solamente uno más que es el caso Sajoya Maxa contra Paraguay es un caso emblemático que vuelvo y repito aquí la comisión y la corte llegan a realizar un proyecto de vida mucho más allá de derechos un proyecto de vida de pueblos indígenas con el territorio que se les restituye a los pueblos indígenas y con el acceso al agua saneamiento medicamentos esto es fantástico gracias bien paso ahora el uso de la palabra José Antonio Guevara muchas gracias presidente pues al igual que mis compañeros que me han antecedido me parece una pregunta muy compleja porque son tantos los casos que se han tramitado ante el sistema interamericano en una gran diversidad de temas que han marcado jurisprudencia no sólo de la propia comisión sino que han impactado en la jurisprudencia de la corte lo cual hace muy difícil hacer una selección y pero bueno habiendo dicho eso yo tengo muy presente el caso Martín del Campo 2 que es un caso de México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma decidió declarar la inadmisibilidad del caso por razón del tiempo fue el primer caso en donde a la víctima se le quedó con un informe de fondo confidencial sin posibilidad de poder promover el cumplimiento de la reparación integral del daño por las violaciones que había sufrido y había sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y años después la Comisión decidió que esos informes de fondo esos informes que en aquel entonces eran confidenciales que suponían la precondición para enviar el caso a la Corte Interamericana se hiciera público gracias a ese informe público esta persona pudo presentar un reconocimiento de inocencia a nivel interno en el Tribunal Superior de Justicia que derivó en un litigio ante la Corte Suprema de Justicia y se le reconoció la inocencia porque se encontró que la única prueba en contra de él había sido arrancado bajo tortura tal como lo reconocía el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces me parece muy relevante porque aplicó el principio por persona ante un a práctica de la Comisión que tenía un vacío legal un vacío en donde en donde no había sucedido una cuestión similar y ese principio por persona sirvió para que esta persona fuera fuera reconocida como inocencia y por supuesto debo de reconocer en un caso en el que yo estuve involucrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México el caso Paulina que fue un caso de un embarazo forzoso de una niña en el estado de Baja California que en un ambiente adverso no había ni condiciones internacionales ni nacionales ni locales para que se pudiera lograr una solución amistosa que reconociera la interrupción legal del embarazo por primera vez al inicio de la década del 2000 en el año 2004 perdón en el año 2006 fue cuando se signó el acuerdo de solución amistosa que fue convalidada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muchas gracias señor presidente bien toca el turno ahora a Nadia Cruz gracias presidente yo quisiera hacer referencia al caso Campo Algodonero de 2009 creo que la pandemia también nos ha reflejado que el tema de violencia de género sigue siendo un tema latente sigue siendo una un reclamo que todavía están generando por la ausencia de políticas de protección reforzada por parte de los estados yo destaco la de Campo Algodonero por esas particularidades porque nos han generado definiciones respecto a lo que es violencia de género nos genera el estándar interamericano para entender este tema y creo que todavía es un tema que queda mucho trabajo todavía para adelante también quiero hacer mención a algunas sentencias relacionadas a los derechos de pueblos indígenas originarios campesinos en cuanto a la ampliación de derechos en temas de territorio y recursos naturales solamente hacer mención al caso de comunidad Mayagna Sumo Agua Tingini versus Nicaragua el de la comunidad indígena Sao Yamaha versus Paraguay la comunidad Yaquie Axa versus Paraguay y la comunidad Moyuana versus Surinam creo que estos referentes en relación a pueblos indígenas particularmente ahora también que como consecuencia de la pandemia se han visto muy afectados en sus derechos en tierra territorio incluso en el tema de consulta previa en la explotación de sus territorios durante la pandemia y la falta de protección importada por parte de los estados genera una relevancia importante también para la temática y bueno tres si quisiera hacer referencia a una sentencia que particularmente ha generado en mi persona el rumbo para tomar lo que es la defensa de derechos humanos y ha sido el caso Trujillo Rosa es el primer caso que te lleva al estado boliviano y son por casos de desaparición forzada las ventajas o las implicancias que ha tenido ese caso particularmente dentro del estado boliviano han implicado primero la legislación o la tipificación del delito de desaparición forzada segundo la posibilidad o la obligación del estado de generar mecanismos instituciones para la investigación sobre casos de desaparición forzada y junto a otras sentencias como la de T1 contra Perú si no recuerdo mal han generado la obligación para que se considere como un delito continuado y que posterior a la dictadura se pueda hacer el juzgamiento de los casos de desaparición forzada aun cuando no hayan sido tipificados en su momento o en el momento de la comisión inicial de ese tipo de delitos gracias presidente bien muchas gracias a usted para concluir esta sexta ronda le paso el uso de la palabra a Celia Medra al igual que mis colegas encuentro muchos casos y escoger uno es complicado tengo que hacer referencia al caso Odir Miranda de El Salvador que pudo plantearse la relación derechos económicos sociales y culturales hacia un derecho civil y político relacionado con la vida misma por la falta de atención médica adecuada para una persona con VIH tendría que hacer referencia al caso panameño Ricardo Baena y otros en los que la CIDH el sistema mismo se estrenó con respecto al rol de las víctimas posterior a su reforma reglamentaria el caso referido a Velázquez Rodríguez de Honduras donde se sentó el precedente con respecto a desaparición forzada de la acción pero también la responsabilidad de los estados con inacción en relación a esta problemática pero subrayaría el caso Aguastini en Nicaragua que sentó los precedentes del reconocimiento de propiedad ancestral para pueblos originarios pienso que este caso sentó un precedente muy importante en algunos de estos casos que he mencionado hay todavía pendientes no sólo a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos sino aquellos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tuvieron sentencias al respecto pero quisiera subrayar que el caso Aguastini en Nicaragua fue de los primeros casos en donde la Comisión Interamericana hizo y fundamentó un reconocimiento ancestral del derecho a la propiedad por parte de pueblos originarios Bien pasemos ahora a la tercera pregunta del público ronda final de esta mesa redonda es un tema que ustedes ya han abordado en sus distintas intervenciones que tiene que ver con el rezago procesal que existe en la cartera de casos de la Comisión la pregunta es ¿qué herramientas concretas usarían para destrabar el retraso procesal que existe actualmente en la Comisión? Y para responder esta última pregunta el rol de oradores será el siguiente en primer lugar Celia Medrano seguida por Nadia Cruz luego José Antonio Guevara Javier Vázquez y cerramos con Andrés Man así que Celia continúa usted con nosotros y continúo con ustedes el punto tiene que pasar otra vez hemos sido recurrentes los que hemos participado con respecto a la complementaridad de la labor de caso y peticiones monitoreo promoción y asistencia técnica pienso de que ya lleva un ritmo importante la Comisión Interamericana en superar el rezago procesal pero no obstante hay un retraso tengo entendido de 10 años aún en materia de informes de fondo eso es uno de los principales retos no sé cómo ha avanzado con respecto al año 2020 sobre todo tomando en cuenta que no ha habido un titular en la Secretaría Ejecutiva y habrá que revisar un punto muy importante poco puede ayudar que se sea superada el rezago por parte de la Comisión si los estados no llevan el mismo ritmo con respecto a las solicitudes de información y el seguimiento que sean capaces los estados al ritmo que la Comisión Interamericana pueda superar con respecto a los procesos de informes de fondo admisión inadmisibilidad de casos y los procesos de solución amistosa por ejemplo creo que tiene que reforzarse también el acercamiento técnico hacia los estados para poder garantizar que simultáneamente no solo la Comisión lleve un ritmo sin rezago por parte de los casos que ventila sino también los estados puedan desarrollar capacidades para estar igualmente respondiendo de manera ágil a fin de poder dar soluciones a lo que nos importa a todos que es de que las víctimas se vean cumplidas en materia de respeto y garantía a sus derechos humanos Nadia la escuchamos gracias presidente evidentemente creo que el tema del rezago procesal sigue siendo un tema pendiente para la Comisión un tema histórico que se le reclama a la Comisión pero creo que hay que también ser muy honestos en los avances que han habido particularmente en el Plan 2017-2021 los avances para ingresar en la fase de diagnóstico del plan ya han sido importantes y los conseguidos a la fecha creo que es importante resaltarlos yo señalaba que la Comisión respecto a la totalidad de informes de admisibilidad e inadmisibilidad entre el 93 y el 2020 solamente entre el 2017 y el 2020 había resuelto el 40% de ese total y creo que eso hay que resaltar para seguir profundizando en ese tipo de trabajos lo mismo en el caso de las metas o los tiempos promedio en la resolución de medidas cautelares en 2020 han existido un buen número de cautelares resueltas dentro del mes de realizada la solicitud y un tiempo promedio que oscila en los tres meses creo que eso también es importante para poder seguir estos pasos o dar continuidad al trabajo ya realizado durante los últimos años y que debe ser fundamental a momento de la elaboración del plan estratégico 2022-2026 ahora esto pasa por seguir trabajando por gestión por resultados seguir haciendo un análisis permanente y ajuste a los procedimientos que se vayan simplificando para que la mejora en el uso de los recursos humanos y recursos financieros que se tienen dentro de la comisión para poder responder dentro de todos los procedimientos segundo y es indudable que es fundamental robuste fortalecer los recursos las arcas financieras de la comisión hasta ahora con la implementación del CIMORÉ con la implementación del PIAJÍ y con la forma en como se han ido reduciendo los tiempos promedio para la resolución de los distintos mecanismos es indudable que se va a requerir más personal se va a requerir mayores recursos financieros para fortalecer el trabajo de las y los comisionados y de las relatorías considero presidente que además de seguir o continuar con los procesos de ajuste continuo y permanente de gestión por resultados hay que apostar al tema de robustecer las arcas financieras y eso también pasa por dialogar de una forma equilibrada con los estados con la sociedad civil ver la forma de canalizar mayores fuentes de financiamiento para la labor que realiza la comisión interamericana gracias presidente bien pasamos ahora el micrófono a José Antonio Guevara gracias presidente bueno primero que nada me gustaría a mí comentar que el problema del rezago procesal es algo que no es propio de la comisión interamericana de derechos humanos es un fenómeno que se ve en los otros mecanismos tanto universales como regionales de protección de derechos humanos y me atrevo a decir que es un problema que afecta también a instituciones nacionales del ombudsman sistemas de justicia etcétera etcétera entonces la reflexión sobre cómo hacer mejoras para combatir el rezago procesal pasa sin duda por fortalecer los intercambios de experiencias y buenas prácticas nacionales e internacionales que han llevado a poder hacer frente a este desafío por supuesto siempre teniendo en cuenta que lo más importante en el sistema de casos es la protección de los derechos de las partes en el proceso pero particularmente la tutela de los derechos de las víctimas de las violaciones a derechos humanos entonces cualquier medida que se adopte no tiene que ser en detrimento de los derechos de quien puede presentar casos al sistema internacional en segundo lugar me parece muy importante también reconocer los importantes avances que ha tenido la comisión interamericana para batir el rezago ya se mencionaron algunos números por mis antecesores antecesoras es importantísimo lo que se ha hecho lo cual nos da la oportunidad de creer que muchas cosas se pueden hacer con los recursos con los que se tienen no estoy convencido con la idea de que se tengan que redoblar esfuerzos para multiplicar el número de personas que trabajan en la comisión porque eso se antoja no sustentable no tengo duda que sería muy importante redoblar esfuerzos para que haya más gente pero esa no debiera ser la solución creo importante lo que ya se está haciendo me parece que hay que poner especial atención en los casos que no se han aperturado a trámite es importante el número de casos no aperturados a trámite ya hay que poner un foco de atención en eso no sé qué es lo que hay en ese número de miles de casos que no se aperturaron a trámite y hay muchas reconsideraciones a ese respecto que tendrían que ponerse la atención sobre los casos que ya están en el conocimiento de la comisión al hacer mi intervención hice algunas propuestas una de ellas es que los casos que ya están admitidos y que se hayan estén listos para fondo se podrían consolidar en informes de varios casos reconociendo las particularidades de los hechos victimizantes eso es algo que en mi experiencia funcionó para un número importante de casos en el sistema Ombudsman y en el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias que puede servir como contribución la simplificación de las formas para presentar los casos eso ayudaría al equipo de la comisión a recibir casos con algún tipo de información más procesada y eso nos llevaría a los usuarios del sistema a ser más respetuosos con el número de páginas que presentamos en las peticiones al sistema y bueno tendría otros elementos pero por tiempo me da mucha pena que no pidió la oportunidad de hacerlo bien paso la palabra ahora a Javier Vázquez gracias señor presidente ha habido muchos avances como decían mis colegas en este aspecto en los últimos 10 años yo diría unas 6 sugerencias la primera aprovechar el reglamento de la comisión en estos tiempos de COVID y de pandemia para unir las decisiones de fondo y las decisiones de aceptabilidad de tal forma de que se pueda ahí también reducir el tiempo el reglamento tiene esa excepción entonces se puede hacer esto también el incremento de los acuerdos amistosos eso también puede reducir también el incremento o el crear grupos de trabajo y con decisiones sobre todo que a lo mejor no tengan que tener todo el pleno de la comisión que eso también pueda agilizar también combinar en una sola petición por ejemplo aquellos casos que tengan esto similares temas como mencionaba mi colega y también en la economía procesal tener en cuenta que los informes de admisibilidad y de fondo a lo mejor pueden ser un poco más breves y ahí también se puede reducir el tiempo y finalmente en cuanto a personal yo creo que aprovechar seguir aprovechando becarios bueno yo fui un becario entonces esto sé el valor tan grande que la comisión tiene cuando hay internos becarios y también que se lleguen a acuerdos con organismos a lo mejor de Naciones Unidas para que haya temporalmente personal que pueda ir a la comisión esas serían mis sugerencias bien perfecto gracias para concluir la ronda y esta mesa redonda tiene la palabra Andrés Manca muchas gracias presidente y felicito la pregunta es un tema que se vincula derechamente con el acceso al sistema en lo que hablábamos de poner a las personas a la persona a la víctima en el centro de nuestro debate y de nuestra actuación y por deformación profesional y trayectoria que me ha permitido liderar grandes procesos de transformación a la justicia me ha dado el tiempo para estudiar las complejidades que tiene esta temática porque no solo abordamos un rezago procesal sino que también si uno verifica cada uno de los ámbitos en que se desenvuelven y desarrollan los casos nuevos tampoco hay una capacidad para abordar el total el cúmulo de los casos nuevos que ingresan al estudio de la comisión en consecuencia hay un trabajo realizado que hoy día permite ver la luz al final de este complejo camino hay un diagnóstico hay un aumento de demanda que es evidente en los últimos 19 años de más de un mil por ciento en el año 2019 hubo más de tres mil ingresos al sistema de casos y peticiones se han aumentado los recursos se han intervenido procesos al interior de la subsecretaría se han facilitado los labores de estudio admisibilidad de fondo pero se identifican las brechas en los dos ámbitos en los casos atrasados y también en la imposibilidad de atender en su integralidad los casos nuevos me parece que aunque parezca un contrasentido y a propósito de la pregunta la burocracia es una buena respuesta porque tiene dos acepciones la burocracia para ver qué es lo que podemos hacer la acepción positiva es precisamente ese conjunto de actividades que se definen planifican y siguen para resolver un asunto por quien o por el organismo que administra una problemática en específico y hoy día tenemos la capacidad tecnológica para digitalizar y facilitar el acceso a esa información de base y los modelos predictivos que nos permitan cerrar ese diagnóstico hoy día está un diagnóstico está el diagnóstico causal pero el diagnóstico más sofisticado y donde están los ámbitos específicos en que todavía no se logra cerrar virtuosamente el círculo de la cobertura me parece que es necesario un abordaje prioritario para luego definir precisamente con esa información de base y diagnóstico sofisticado los modelos de flujo para intervenir el proceso completo en sus dos ámbitos en el ámbito de los casos atrasados y en el ámbito de los casos nuevos el número de casos que hoy día está llegando a la etapa de fondo no es o sea es mucho mayor que el número de casos que la secretaría puede abordar y por lo tanto el aumento del rezago es importante más allá de las importantes soluciones que se van desarrollando me parece que hoy día están los elementos tanto internos como externos para un abordaje que una vez por todas complete el ámbito de cobertura que permita simplemente abordar los temas cualitativos que es lo que debiese preocuparse la comisión muchas gracias muchas gracias muchas gracias Andrés hemos concluido esta mesa redonda a tiempo cosa maravillosa es gracias a ustedes por haberse ajustado estrictamente a los parámetros del tiempo y creo que ha sido un ejercicio espléndido de una manera muy libre y espontánea hemos escuchado sus puntos de vista sus sugerencias sus críticas constructivas al trabajo que realiza la comisión ha sido un diálogo que he disfrutado mucho en lo personal pero además estoy seguro que este sentimiento de amplia satisfacción es compartido por mis colegas comisionadas muchas felicidades a ustedes por esta primera mesa redonda que nos permite conocerles mejor quiero antes de concluir agradecer a la secretaría ejecutiva al equipo de la secretaría ejecutiva que ha hecho posible esta primera mesa redonda no puedo mencionar a todo mundo hay un equipo muy fuerte trabajando pero si quiero mencionar las áreas de la secretaría involucradas en primer lugar la oficina de administración y asuntos institucionales ahí como parte de esa oficina y que hace posible esta magia de la tecnología la sección de tecnología y sistemas también agradezco mucho a la sección de promoción capacitación y cooperación técnica la cual a lo largo de un año ha desarrollado muy bien esta metodología de los webinarios y que ahora la ha puesto a servicio de nosotros ayudándonos a superar esta barrera de la distancia social hemos tenido un diálogo muy fluido a pesar de estar viviendo en la virtualidad y finalmente también agradezco a la sección de prensa comunicación y multimedia por la difusión que han hecho de este evento como ven ustedes la secretaría ejecutiva tiene un equipo muy fuerte y si alguno de ustedes es seleccionado para el cargo estén seguros que tendrán un equipo gracias felicitaciones 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 a todas y todos se pasaron chao gracias 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 felicitaciones 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 felicitaciones